Entre los anuncios emitidos este jueves 22 de agosto, el mandatario panameño indicó que se hará efectivo los cheques de pensión vitalicia en reconocimiento de la gesta patriótica de los mártires del 9 de enero de 1964. Pero que hace algo de justicia respecto de estos seres que, siendo muy jóvenes, algunos ofrendaron su vida ese día ante la agresión norteamericana y que todavía hay 79 vivos, de ese grupo de muchachos que ya no deben ser tan muchachos. Y que, bueno, hemos logrado ese apoyo y la verdad que me enorgullezco muchísimo, muchísimo de ese hecho y espero pues organizar algún tipo de reunión con ellos el día de hoy para decírselo personalmente. Me alegro mucho y honrar honra y estos señores son los mártires de la patria. En relación con los encuentros que ha venido realizando con diferentes representaciones de la sociedad civil para abordar el tema de la Caja del Seguro Social, Mulino detalló lo conversado en la reciente reunión que sostuvo con los miembros de CONUSI y CONATO, agregando que también se reunirá con los gremios magisteriales. Me va a ser imposible hablar con todos los grupos, pero estoy tomando a los más representativos porque sé que ellos representan indirectamente a mucha gente. Así que esas reuniones pues van dando fruto poco a poco. Aquí no va a haber nada de impuesto, como les dije, cero privatización al Seguro Social y esperamos avanzar como corresponde. Yo tendré una reunión con el Ministro de Salud pronto para definir un poco las propuestas que ellos nos hicieron ayer, lo cual las veo bien, las veo bien. Y los cinco o seis temas que ellos plantearon en un documento público que creo que circuló ayer coinciden plenamente con la del Gobierno Nacional. O sea, aquí hay que, como dije ayer, una gran cruzada nacional para salvar al Seguro Social. No hay opción. Se lo digo al pueblo panameño, no hay opción. O se salva el seguro o se salva el seguro. También anunció que la próxima semana estará viajando a Chiriquí para realizar la primera entrega de los títulos de propiedad de su gestión. Yo comparto plenamente. La ANATI tiene ese propósito entre muchos otros, pero el principal es lograr que cada panameño tenga un pedazo de tierra propio donde construir su casa y que eso le sirva de respaldo para poder acceder crédito bancario. Es muy importante. Y estoy trabajando arduamente para que eso se dé con la institución más importante para estos propósitos que es ANATI y, por supuesto, con la banca. Aprovecho para decir, a propósito de banca, que en las próximas semanas tendré una reunión con la Asociación Bancaria de Panamá, donde hablaremos de todos estos temas que me interesan y que le interesan al país también, sobre todo, el enorme deseo, no sé si la palabra castiza es bancarizar, pero ahora todo el mundo inventa una palabra para temas distintos, pero es que cada panameño pueda tener acceso a una cuenta de banco. En esta misma línea, durante el periodo de preguntas por parte de la prensa, se abordó el tema de la Operación Jericó, que ha sido un tema de interés nacional en los últimos días. Esto es un pequeño detalle de lo que está pasando en todo el país. Habrán otras operaciones, Jericó, entre comillas, en otras entidades del Estado. Mucha plata sucia y mucho tránsito de droga con auspicio y beneplácito de funcionarios. De todos los andamiajes. No es nada más un hijo de un diputado. En todas partes. ¿Qué les puedo decir? Yo creo que ese es el gran riesgo que tenemos. Señores, no se puede tolerar. Yo le he pedido a las autoridades correspondientes que actúen con firmeza en este tema. Es peligroso que el país se deje ir, como se ha dejado ir, o la libre, en este tema. Sobre el presupuesto general de la Nación, a la cual el ministro de Economías y Finanzas, Felipe Chagman, acudió esta semana en lo que fue el primer debate del anteproyecto de ley, el presidente destacó. Dos cosas. Yo no voy a permitir que el presupuesto de la Nación lo coadministre en ningún órgano del Estado. Es la facultad constitucional del Ejecutivo de administrar el presupuesto de la Nación de acuerdo a la ley de presupuesto. Para eso es ley de la República. Dos. Los montos se pueden arreglar. Yo he tenido ya conversaciones con la presidenta de la Asamblea con ese propósito y se van a arreglar. Tres. El ministro Chagman ha dado la explicación que corresponda. Pero le digo que en política la palabra significa mucho. El juega vivo no significa nada. Cuando tú haces un acuerdo político y chocas la mano, lo debes cumplir. No date la vuelta a incumplirlo y jugarle vivo a la persona con quien hiciste los arreglos. Por último, el mandatario manifestó su disposición de extender el horario de operaciones del Metro de Panamá hasta las 12 de medianoche. Expresó que no ve inconvenientes en la medida y elevará la consulta al director de esta entidad para evaluar su viabilidad. Para FETV Diario, Adrián Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.